Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, este es un vídeo más de Addisland, pero ya no con el juego normal, ahora nos tocaría hacer el DLC, pero antes de nada mirad lo que no lo enseñé, terminamos el juego con 25 horas, 15 minutos y 24 segundos, tenemos el 100%, así que por lo tanto, el juego ya está pasado, y ahora nos tocaría hacer el DLC de este hombre, Unrider Wither, o como se diga, mejor pronuncie, y bien, este es un DLC, no sé cuánto durará, ya que he mirado en varios sitios y ningún sitio sabe decir las horas exactas de tiempo, ya que uno dice 2 horas, otro dice 3, otro dice 4, pero bueno, me imagino que entre 4 o 6 capítulos estará el juego, no creo que dure más, en fin, así que vamos a darle caña, nueva partida, 05 16 16, 18 de julio 2006, entrevuey Ryder White, a colonel en los tripulados de la defensoría de Estados Unidos, necesito hacerle un preguntas, colonel. Sí, señor. ¿Estás preparado a seguir cualquier y todas las órdenes de tu comandante? Claro, señor. ¿Estás preparado a matar al enemigo sin desesperación? Sí, señor. Si necesario, para el gran beneficio, ¿estás preparado a matar a los ciudadanos? Sí, señor. ¿Estás preparado a matar a este hombre enlistado? Sí, señor. ¿Este señor, señor? Sí, señor. ¿Este joven? Sí, señor. ¿Estás preparado a matar a esta mujer? Sí, señor. Interesante. ¿Crees que él no hará el botón debido a ella? Él hesita. Por eso fue rechazado a Banoi. ¿Quién es ella? Su esposa. ¿Podemos ir a la isla? Ella está ya ahí. Ella ha estado aquí seis meses ahora. Y creo que es la mejor oportunidad que tenemos para bajar a él. No, 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 no. Pero todavía hay gente allá, señor. No, 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 no. Curioso, curioso. Hemos visto como Reader ha dudado a la hora de cuando han enseñado las fotos de su mujer. ¿Cómo ha dudado? Eso está bien. Ha vacilado ahí. Ha vacilado. Interesante. A ver. Hemos visto en Zona 1 antes de llegar a alcanzar el objetivo. ¿Qué estás diciendo? ¿No han rompido la pared? ¡Joder, Dios mío! Bien, recuerdo que voy a ordenar la zona y ver si puedo encontrarlos. ¡Copio eso, colonel! ¡Cuidado a tu espalda, señor! Sí, tendré cuidado. ¿No llevo armas? Un momentito. Eh, botiquines, mod... Esto... ¡No llevo nada! ¡Ay, socorro! Solo tengo mis puños. Por ahí arriba. Vamos por ahí arriba. Que por aquí no se ve nada. Y lo curioso es que después de un accidente de helicóptero no hay que hemos llamado la atención de los zombies. Curioso. Venga, sube. Sube, sube por aquí. La, 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 la. Uy, 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 casi me caigo. ¿Una cuerda? Por aquí. Por aquí. ¿Qué es todo? Uy, 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 uy. Telefono, no sé qué, no sé qué más, no sé qué menos. ¡Ay! No tengo nada interesante. Bueno, por aquí. Uy, 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 que me caigo. ¡No! Lo que no quería. No voy a usar un botiquín. No, no. No voy a usar un botiquín. Solo tengo dos. Ay, Dios mío. Qué bueno que soy. Sí, sí, sí. Ay, venga. Por aquí. Voy a empezar bien el capítulo este. Muriéndome. Tontamente. Cayéndome. Cómo no. ¡Ah! 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 Venga, va, ¿por qué? Sí, lo he dicho, que me voy a morir yo solo. No tengo zombies, no tengo nada y yo estoy muriendo solo. Me he quemado, me he caído. Es que soy, soy un genio, soy un genio. Sí, sí, sí. Vale. A ver. Si consigo de una vez. Que ya sabéis que a mí los saltos se me dan muy, muy bien. Venga, por aquí. Ahora, no te caigas. Vale. Por aquí. Esto. Un cinturón. Cositas. Eso. Cúrate, cúrate. Eso no me sirve de nada. Cinturón. Y por aquí. Hola. No hay nada. No. No hay nada. No hay nada. Acacha. Acacha. Venga, eso. Cúrate. Cúrate. Cúrate, que te han dejado. Que te he dejado con la cara, lista. Lalalala. Por aquí Por aquí Vale, ahí tengo ¡Aja! Bien Y un teléfono Y... ¿Tendré que bajar por ahí? ¿No? Sí Sí, porque yo por aquí no veo nada Antes de bajar Mirar por si acaso Hay que mirar Por aquí Que buen rollo esto, eh Esto me da Muy buen rollo ¡Ostras! Toma ¡No! ¡Toma! ¡Hala! ¡Esta es crazy! Eeeh ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que son mis más locos! Tengo... ¡Ah! ¡Sí! Tengo luz Digo, tengo Vale, aquí ni nada Lo que estoy viendo es que Tenemos bastantes Suministros Vale, sí, estamos cogiendo cositas Tenemos cosas varias Por aquí No me gusta escuchar lo que escucho ¡Sí! ¡Venga! ¡Un explosivo! ¡Un explosivo! ¡Sí! ¡Quita! ¡Qué mierda! ¡Corre! 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 ¡Qué mierda! ¡Otro! ¡No! ¡Madre! ¡Me da! ¡Me da! ¡Quita! ¡Quita! ¡Qué ñiguita! ¡Quita! Así Toma No, yo no quería pegarle a ese Yo quería pegarle a este Bumba Bueno, a ver si voy a coger las cosas que he tirado Quieto León Venga No he tirado ni una sola vez Quería darle al zombie este que explota Y no le he dado ni una sola vez Ay, Dios mío, es que me pongo nervioso cuando está ese cerca Ay, bueno, vamos a ver Aquí hay las cositas Llevo un martillo Llevo un martillo El cinturón Eso caca, eso caca Casi me doy en el KBS Venga, venid aquí, mozas, ven aquí Ven aquí, mozas Así me gusta, así me gusta Sí, me estoy riendo Que son muy bobas Yo soy bobo, pero es que ellas son más Vale, el truco del amendruco ha funcionado Tal vez hay algo de utilidad Vale, a ver que por aquí Por aquí no hay nada Y nada Vale, yo voy a seguir hacia adelante Y donde tenemos que ir Espera, 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 he escuchado un ruido No sé dónde he escuchado Quieto León Quieto 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 Me va a dar Me va a dar Me va a dar Toma Toma Tengo Tengo martillo Tengo martillo, eh Quita, bicho Vale Vale, fuera, fuera Ahí Capesita Eso está bien Vamos a coger un poquito de bebida O lo que sea aquí Bebe Nos vamos Nos vamos desde aquí Ya viene, ya viene, ya viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? No nos veo, no nos veo, no nos veo Locos, ¿dónde estáis? Os he escuchado Ahí viene Ahí viene ese Ahí viene ese Toma 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 Come mi bota Se ha comido mi bota Se ha comido A ver, a ver, a ver Este, 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 este Toma Este no Hijo de Toma ¿Dónde? 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 No 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 Venga, venga Sí, venga Venga, sí, sí, venga Es que me pongo nervioso Me pongo nervioso No es bueno, no es bueno Ponerse nervioso Y pegar a lo loco Toma Y me ha dado el tío Y me ha guardado más Curre, cura, curita san No Sí, me han matado Lo sé Lo sé Te lo voy a decir, moza Eh, estoy casado Y no eres mi tipo Ala Estoy casado Y no eres mi tipo Ah, vale, no tienes un teléfono Y lo tiene ahí Este, este que hacía Vente teléfono, vente teléfono Ponle un buenito plazo Vale Vamos por aquí El mate, el mate No quiero el mate Estás muerto Pobrecito A ver Tengo que rodear Esto pega más Esto pega más Que es lo que tenía Espera Ahí, ahí, ahí Bueno, hemos recibido un mensaje De nuestra mujer O sea, que eso está Bueno, bien Bien Detelgente, detelgente Venga, vamos a coger Detelgente Venga, sí Es rico y barato Sí No sé por dónde Tengo que ir Jorobate No, 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 no Toma Ya te sento lo que se menea Venga No tienes nada Un botiquín grande Muy bien Esto va a ser muy riquín Vale, a ver si llegamos a donde está la mujer O donde tenemos que ir O donde tenemos que ir Al fin y al cabo Protegerlos Recuerda Antes tuvimos un reporte de un gran mobio de civiles armados en la zona 3, no muy cerca de la estación central de la policía central. Cabe esa base, sobre y sobre. Vamos a ver dónde tengo que ir, vamos a ver, vamos a ver, vale, acabo de darme cuenta que no tengo mapa del lugar. Vale, vamos a seguir el minimapa, vamos a seguir la brújula esta, lo que sea esto, espero que no me trolee, como siempre. ¡Comed! ¡Ahí mamá, quita, 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 quita! Os doy, os doy, os doy, os doy, eh, os doy con mis puños. ¡Quita! ¡Uy, ese tiene un espasmo! Ha tenido un espasmo ahí, me muero. Curioso. Vale, eh, aquí vi algo. Muy bien. Vale, después un poquito de diversión con zombies, vamos por alante. He gastado un botiquín, no quería hacerlo, pero era eso morir. ¿Es por ahí? Pues por aquí. Vale. ¡Joder, bate! Suizedente. Os doy, eh, os doy, eh, pero tengo un bote, tengo un bote, tengo un bote, y sé usarlo. Tengo un bate y sé usarlo. Toma. Tengo un bate y sé usarlo. ¿Esta qué le pasa a esta? Esta... Estaba ahí tomando un sueñecito, se ve. Todo el mundo está muerto. La toda la unión. Por supuesto, no incluso la infección. Todo el mundo está muerto. La toda la unión. Por supuesto, no incluso la infección. вони. El mundo está muerto. El mundo está muerto. Por supuesto, no incluso la infección. El mundo está muerto. El mundo está muerto, el mundo. I took everything Bastards didn't even kill me They just left me to bleed out in the street This disease is gonna spread No stopping it now No unless they nuked the whole bloody island I got to crawl away from here before the infected find me ¡Oh, mierda! ¡Eso de ellos me saldría! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pago celadito! ¡Ay! Estaba claro que lo que había atacado a los soldados... ...no era... ¡No eran zombies! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Todo lo que me había curado se ha ido a tomar por saco... ...porque estos se vuelven locos y te pegan como un... ...si no hubiera un mañana. ¿Pero voy a coger esto o qué? Aquí, venga. Pero bueno, voy a curarme con esto. ¡Uff! Coge, coge, coge todo, coge todo. Y sí, vamos a ver. Ahí. No encuentro ninguna pistolica o algo... ...así interesante. ...de delante. Vale. 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 A ver, es por aquí. A ver, es por aquí. A ver, es por aquí. ¡Ostras! ¡Quieta, quieta! Estaba mirando hacia delante y no me he dado cuenta de esta... ...pedorra. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Ahí, ahí. Vale. Como de momento no tengo pistolas, no tengo nada para petarlos. Tengo que hacer así. Que así es más arriesgado. Y de todas formas voy a mirar las armas porque... ...porque... ...por eso. Vamos a mirar las armas que... ...creo que hay unas cuantas y... ...veis que hay unas cuantas bastantes. Vamos a ver... ...122... ...71... ...mhm... ...por ejemplo esta. ...61... ...vale... ...el martillo ese voy a quitarlo... ...por uno que tengo por aquí que he visto... ...que me hay 361. El martillo. ¡Eeeeh! Esto no me gusta. Son muy... ...verdad. Eeeeh... Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora. ...quieta. Quieta. Que está más guapa así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántas veces te tengo que matar? Te tengo que matar así muueltas. Vamos a ver... ...cositas por aquí. No hay nada. Vacío. Un menchero. Mmm... ¿Has visto un cuerpo ahí? No me fío. No me fío que me venga por la espalda. Ah, aquí un puesto bonito. Un puesto bonito. Un puesto bonito. Ay... primero vamos a reparar, a ver qué puedo hacer a ver, mejoras, crear palanca y me hace falta todo eso mejorar, a ver, ¿cuál es la que mete más? esto, pues mía voy a aprovechar después este cuchillito y, 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 la palanca este bate sí, por lo menos tengo un par de armas mejoradas a tope y, bueno, puedo dar caña palo mira, mejor a ver, no voy a empezar a tirarlo, que no quiero eh, soltar, vale, aquí fuera 3,48 palo, no quiero el palo los cuchillitos estos tampoco me gustan y el machete, vale y, bien seguimos, seguimos para adelante seguimos para bingo a ver si llegamos a donde tenemos que venir y eso ya es ay, que mal que te he visto jeje te he visto si no lo llego a ver quiero que me me hubiese hecho una caricia quita, 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 quita quita, 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 quita quita, 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 guarro bañate vale, no sé si tengo que subir por aquí arriba pero voy a subir por aquí arriba voy a intentar eludir todo el zombie que pueda eh, vale también diréis que podéis subir te has hecho daño un pequeño suerte te has hecho daño no me digas que estoy lo más beando que tengo uy, cuento el monotov cuento el monotov si, si vale, ahí al fondo veo un zombie ese de ahí no sé si está vivo está muerto ¿qué de la mierda está pasando aquí? eres un soldado ¿por qué no nos protege? yo, yo, yo vi que te disparaste a una mujer atrás ella estaba enferma en la cabeza y tú la disparaste como un animal yo mato lo que quiero déjame tranquilo vale, más cositas más cositas otro diseño más tonterías básicamente uy, que nada sí pero esto estoy viendo aquí vale munición si lleve la munición tiene que haber un sitio aquí pistola eh, vale vale uy 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 si uy venga n esta destructive ahora hay quien más quiere tenga más gente hoy aquí ya quiere ese que está ahí que no lo he visto antes Ese también. ¿Alguien más? ¿Eh? Tengo más. Ahí hay B1, hay B1. ¡Aaah! ¡Ahora! Vale, creo que ya está. Vale, está todo listo. Y vamos a seguir tirando cosas que he cogido y no me interesan. Vale, esto fuera, lo siento mucho por ti. No, no te quiero. A ver, me equivoco de botón, pero igual. Martillo, 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 martillo. Esto me lo llevo, me lo llevo. ¡Morid, morid! ¡Morid, pequeños, morid! Lo que pasa es que después te voy a desactivarlo, porque si no, ¿cómo va aquello por ahí? Venga, que baile, el baile de Sambito. Aquí tenemos por aquí más. Ese cuchillo lo voy a dejar. Ese lo voy a dejar que llore ahí como... Soy un pobre desgraciado. ¡Uy, pistolita! ¡Ya he cogido una pistolita! ¡Sí! Vale. Estoy cogiendo muchas cosas, eso sí. Creo que hay mucho más cosas que en el propio juego. Acércate para allá. No, 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 no. Vamos por aquí. A ver, que venga. Que venga por aquí. ¡Zambi! ¡Eh, guapo! Pero por aquí después no tengo que venir yo, ¿no? Parece que no. Vale. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. Y bueno, voy a dejar ya de perder tiempo, que tenemos que, bueno, tardar un poquito de deprisa. La, 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 la. Que quiero llegar por lo menos siguiendo el punto de control. ¿Pero dónde? ¡Caquetazo el Mario! ¡No, me cago en tono que me se menea! Ese me pasa por tirarme tanto hacia atrás. Vale. Aquí me se ha quedado. Vale. Recoger todo de nuevo. Hola. ¡Come! ¡Come primo! Antes era mejor, ¿no? Antes tenía dos, doscientos y pico. Vale. Ya me he matado dos veces. Eso está bien. Que me maten. Eso está muy bien. Coge, coge, coge todo. Sin miedo. Sin miedo. A ver, la pistolita. La pistolita que tengo que cogerla. Vamos a empezar de nuevo a tirar cositas. Machete, dos, cuatro. Vale. Un revólver. Un revólver. ¡Uy! Tengo un revólver ya. Mmm. Interesante. Bueno. Vamos a coger la pistola esta. Sí, ya está. ¡Ay! Dios mío. ¡Jólobate! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! Vale, por aquí. La, 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 la. Otra cinta. Vamos a escuchar la cinta y creo que me dejaré aquí el capítulo. Me agarró y me agarró los ojos. Y... Lo golpeé justo en la cabeza. Esa es la única manera de poner a los malditos. No quería dejarlo en la calle así. Dios mío. Tenemos que terminar lo que empezamos aquí. Tenemos que lanzar esa pared. Bueno. Pues bueno gente, hasta aquí va a ser el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis aceptar un like, suscribiros y comentar. Y bueno. Ya habéis visto que me han matado más que un tonto. Pero en fin. Espero que el siguiente capítulo... No me pase lo mismo. Pero bueno. Lo dicho. Hasta aquí el capítulo de hoy. Un saludo. Ser buenos. Adiós.